Como si fuera mi último día, voy a vivir en la vida Amando sincero, mostrando a los míos cuánto los quiero Como si fuera mi último día, voy a luchar por mis sueños Viviendo sin miedo, y cada minuto vivir lo intenso Estamos aquí preparándonos para una gran fiesta patrullada De la familia González en este año 2016 Y damos gracias al señor Hoy estamos a 4 de septiembre Y vamos aquí a disfrutar de la familia González Es una fiesta especial que hemos preparado Agradecemos a Cristian y a Tayana Por estar en este hermoso lugar donde vamos a bañar Y estar como familia unido Espero que no haya pleito, negrito No hay pleito Si no, te lo arriesgo a todos ellos Negrito, ¿por qué se puede bien? Estas niñas que ustedes ven aquí, yo nos criamos desde niños juntitos Pequeñitos siempre, jugábamos niños y todos Ándame ¿Por qué con él? 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 Aquí está la mamá de todos nosotros, doña Toña, aquí está mi tío también, mi hermana, No se me trae, no se me trae, no se me trae, no se me trae, no se me trae. No se me trae, no se me trae. Saludadito, mi hermana, que amorosa. ¡Gracias! 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 Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino Tu siervito lindo Las cosas están cambiando Hay mucho cambio en el mundo Y hasta muchas profecías Han fallado ya Grandes potencias del mundo Donde no se podía predicar Hoy han abierto sus puertas Para predicar Y los que llamamos fríos Están buscando el calor de Dios Y muchos que estaban calientes Se enfriaron ya Algo, algo, algo grande Viene a la tierra Predica ¿Listo? Agradecemos a Cristian y a Dayana Por darles la oportunidad de estar aquí En su piscina En este hermoso lugar Que está en construcción Lo están arreglando poco a poco Pero ya está la piscina Y como está tan caliente Está demasiado caliente Yo me voy a chequear mis bolsillos Amén 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 Y oiréis de guerra y rumores de guerra, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Grandes potencias del mundo donde no se podía predicar, habían abierto sus puertas para predicar. Y los que llamaron fríos, están buscando el calor de Dios, y muchos que están por el caliente, se friaron ya. Algo, algo, algo grande viene a la tierra, predica que todavía hay luz. Algo, algo, algo grande viene a la tierra, predica que todavía hay luz. Algo, algo, algo grande viene a la tierra, predica que todavía hay luz. Música 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 Que si vuelves yo no me haya ido Y entonces será demasiada gota Y no podrás encontrarme Mis días se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a mí A mí Vem, yo sabía A mí Vem, yo sabía A mí Vem, yo sabía Que aquí yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.